10 noticias Las calles de París en Francia han sido testigos este domingo de un emocionante campeonato de drones. Un total de 36 talentosos pilotos han participado en una carrera repleta de obstáculos por el centro de la ciudad, donde la pericia con los mandos de la nave ha sido de vital importancia para no acabar estrellado. Un túnel debajo del arco del triunfo ha sido una de las pruebas más espectaculares del circuito. El alemán Niklas Soles del equipo friduino Kies ha sido el vencedor. La siguiente prueba se llevará a cabo en Austria los días 12 y 13 del mes de agosto.